Cuando la lua aclaró, a la luce, una moza bonita me voy a encontrar. Cuando la lua aclaró, a la luce, una moza bonita me voy a encontrar. Era reina las almas, reina de un calumbre, haciendo petrillo, maigrosa me voy a encontrar. Era reina las almas, reina de un calumbre, haciendo petrillo, maigrosa me voy a encontrar. Cuando la lua aclaró, a la luce, una moza bonita me voy a encontrar. Cuando la lua aclaró, a la luce, una moza bonita me voy a encontrar. Era reina las almas, reina de un calumbre, haciendo petrillo, maigrosa me voy a encontrar. Era reina las almas, reina de un calumbre, haciendo petrillo, maigrosa me voy a encontrar. Cuando la lua aclaró, a la luce, una moza bonita me voy a encontrar. Cuando la lua aclaró, a la luce, una moza bonita me voy a encontrar. Era reina las almas, reina de un calumbre, haciendo petrillo, maigrosa me voy a encontrar. Era reina las almas, reina de un calumbre, haciendo petrillo, maigrosa me voy a encontrar. Era reina las almas, reina de un calumbre, haciendo petrillo, maigrosa me voy a encontrar.